y tú si tú recuerda siempre en la tienda de objetos para comprar cualquier skin utilizad el código sin sangre que así ayudáis muchísimo a mi canal así que chicos código sin sangre en apoya a un creador muy buenas chicos bienvenidos a un nuevo vídeo de fortnite y gente en este vídeo os traigo una nueva misión de pesadilla 5 del battle royal en esta misión lo que tenemos que hacer es tallar calabazas así que bueno ahora nos dirigiremos a las ubicaciones para tallar calabazas pero antes que nada si es nuevo por aquí suscríbete que esta forma ayuda muchísimo a que mi canal siga creciendo así que chicos a suscribirse y bueno vamos a hacer esta misión bueno chicos tenemos cinco ubicaciones donde tallar lo que viene siendo las calabazas esta de aquí sería justamente una de ellas un puesto de calabazas y ahí no tenemos una así que vamos a ello hay estas chicos estamos en esta ubicación vale vamos a la siguiente en esta segunda ubicación la de aquí entramos por esta ventana y encontramos esta otra calabaza bueno vamos a la siguiente y bueno la siguiente ubicación que sería aquí el cementerio justo en este lugar tenemos esta calabaza y continuamos la siguiente ubicación es en el monte olimpo donde estaba el trono de zeus aquí encontramos estas calabazas y bueno las tallamos y solamente nos quedaría una ubicación esta sería justamente aquí vale en el monte olimpo y en esta pequeña ubicación de aquí encontramos las últimas calabazas justo en este lugar del mapa venimos por aquí y bueno en este lugar invisible pone tallar calabazas al pulsarlo se completará la misión y nada más deja tu like si te ha gustado el vídeo y recuerda código sin sangre chao